¿Alguna vez te has preguntado qué diosa vive dentro de ti o qué diosas habitan tu mapa psíquico? Yo me lo pregunto con mucha frecuencia y me lo pregunto desde que era muy joven. El tema de las diosas y los arquetipos divinos femeninos me fascina, me resulta sumamente cautivante y quiero que aterrizar el tema a tierra, traerlo a estos monólogos rosa. Hoy les prometo simplemente hacer una introducción al tema porque el tema es súper amplio, súper vasto y me di cuenta que si me voy a poner a hablar de cada uno de los arquetipos no vamos a terminar nunca, yo voy a estar aquí sentada por horas y ustedes van a terminar muy aburridos. Así que lo que les propongo es en esta oportunidad hacer una suerte de introducción y luego vamos visitando cada arquetipo de las diosas griegas que me gustaría traer a colación una a una y lo haremos ya con calma. ¿Por qué pienso que es un tema interesante? Creo que como dice normalmente el psicólogo y astrólogo que suelo escuchar mucho en youtube Juan Carlos Gómez. Los mitos sirven para llevar a la cama a los niños, para hacer que se queden dormidos y para despertar a los adultos. De alguna manera conectarnos con estas historias fantásticas, hazañas heroicas que han formado parte del bagaje intelectual del acervo cultural de la humanidad por milenios, nos reconcilia con aspectos de nuestra propia personalidad y de nuestras propias vidas que algunas veces denegamos que otras veces no vemos y que muchas veces nos permiten vernos a nosotros mismos como personajes de ficción que si bien es cierto tenemos respondemos a cosas que nos definen en términos de personalidad también podemos crearnos a nosotros mismos y a nosotras mismas a medida a imagen y semejanza y a medida que crecemos de lo que aspiramos ser de las cosas que quisiéramos en el fondo ver en nosotros o de lo que como quisiéramos transformarnos en qué quisiéramos convertirnos y estos arquetipos de alguna manera funcionan para que nos para que nosotros hagamos consciente lo inconsciente para que podamos jurgar esos caminos esos recovecos ocultos de lo psicológico de lo psíquico que muchas veces por razones místicas misteriosas mágico religiosas sentimos que ya conocemos y que sin embargo todavía aún no hemos vivido o experimentado en su totalidad la lo que a mí me parece fascinante de la mitología griega de la mitología greco romana y de las diosas griegas en general sobre todo de las que quiero conversar con ustedes que son digamos las reinas de el mundo celestial del olimpo es que estas estos arquetipos no son maniqueos no representan en términos de blanco y negro aspectos morales no son ni buenas ni malas ni bonitas ni feas ni virtuosas ni digamos desdeñables son todas una una interesante concatenación de atributos y todas también de alguna forma representan formas preconcebidas de la existencia que se manifiestan en todos nosotros cuáles son estas diosas griegas que yo prefiero o que al menos considero tengo algunas de mis favoritas pero estas ocho por lo general son todas mis favoritas cuáles son pues atenea que es la diosa de la inteligencia artemisa que es la diosa guerrera y la diosa de la luna conocida como diana la cazadora por los romanos demeter que es la diosa madre la diosa nutridora de hecho la palabra cereales viene del nombre que le dieron a demeter los romanos que es seres afrodita que es la diosa alquímica la diosa de la pasión el deseo y la belleza perséfone que es la diosa sanadora o la diosa doncella escater que es la vieja hechicera la diosa bruja la que te conecta con el más allá y la sabiduría de la intuición y también a ver a ver era que es la diosa reina la diosa esposa y besta que es la diosa que mantiene encendido el fuego del hogar y el fuego interior la llama que te conecta con tu propia divinidad todas estas personificaciones de lo divino y de lo humano al mismo tiempo son preciosas explorarlas a todas nos permite ponernos en contacto no solamente con la literatura con el mundo fantástico sino también con atributos de lo humano que tienen todos múltiples dimensiones son todas muy tridimensionales y eso me encanta eso me encanta de ellas por razones históricas por razones culturales en el mundo occidental en las culturas en las que vivimos se le da muchísima importancia y como que son muy celebrados los arquetipos de la virgen de la madre y de la esposa sin embargo yo justamente lo que quiero es que hagamos un trabajo de reconciliación consciente con arquetipos que tienen más que ver con la mujer violenta con la mujer heroica con la mujer aventurera y muchas veces también con la dimensión erótica de lo divino y con la bruja la hechicera la que nos abre fuentes y puertas de conocimiento esotérico mágico religioso y absolutamente desconocido para la mayoría de todos los valores con los que nos vamos a reencontrar a lo largo de la revisitación de todas estas historias de los mitos de estas diosas tienen todos que ver con sanación apertura disponibilidad intuición sensibilidad unión armonía esos son de alguna manera los principios básicos relacionados con lo divino femenino y reconciliarnos con sus mitos, sus historias, sus arquetipos nos permite que estas diosas de alguna manera nos habiten y que dialoguen constantemente entre ellas de esta forma no solamente honramos lo místico y le damos cabida en nuestra existencia sino que de alguna forma también nos vemos a nosotras mismas como personajes de ficción cuya historia tenemos el derecho y el deber de escribir a diario dicen que un ejercicio precioso que podemos hacer para invocar a la diosa que pensamos que necesitamos un poco más presente en nuestras vidas es a través de formas de arte visual el collage, el dibujo y cuando a veces queremos reescribir nuestra historia y rebalancear nuestras aptitudes o nuestra disposición para las cosas ensalzando un poco más o quizás mitigando un poco la presencia de alguna de estas diosas en nuestra propia vida un ejercicio interesante es a través de la escritura reescribiendo nuestra propia historia pero todo esto lo vamos a conversar con calma en cada uno de los próximos episodios para concluir quisiera recomendarles un libro que creo que si no han leído puede ser una entrada interesante a todo este mundo fabuloso de escrito por la psiquiatra yunguiana norteamericana Jan Shinoda Bolén que se llama Las diosas de cada mujer es un libro que fue escrito en el año 1984 y que han leído muchísimas mujeres del mundo y que tiene el visto bueno de la mayoría de las personas que como yo son aficionadas, devotas de este tema ya saben que este monólogo ha sido solo una puerta estamos dándole vuelta a esta puerta giratoria para entrar en este mundo precioso este mundo en el que la belleza femenina va a ebullir a todo dar se los prometo y que es el mundo de las diosas las diosas que viven en ti, las diosas que viven en mí y que representan los arquetipos más conocidos de las deidades griegas nos vemos en una próxima ocasión y creo que la primera que vamos a empezar a desmembrar para conocerla muy a fondo y entenderla a cabalidad va a ser Afrodita, la diosa del deseo, el amor y la pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!